Al encabezar la ceremonia de instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia en Zamora, el gobernador michoacano Salvador Jara Guerrero remarcó que será un paso importante en los trabajos de fortalecimiento institucional, de transparencia y de ciudadanización, lo que coadyuvará en la vigilancia y toma de decisiones en temas de seguridad y prevención en Michoacán. Tanto en este trabajo de ciudadanización y de trabajo conjunto del gobierno con la ciudadanía, ha sido algo que hemos estado impulsando, no solamente en el área de seguridad y justicia, sino en muchas áreas hemos instalado consejos ciudadanos, de tal forma que tengamos corresponsabilidad en el rumbo que lleva Michoacán. Dijo que tras la conformación de la Mesa de Seguridad y Justicia en esta región, pronto se darán resultados positivos en el ámbito de seguridad, con acciones de prevención del delito y mejoras en la lucha contra la delincuencia. No solo para mejorar los ciencias, sino para dar una mejor información, más confiable, más transparente a toda la ciudadanía y que también el gobierno sea retroalimentado en las acciones que está llevando a cabo. Salvador Jara llamó a asumir el compromiso para avanzar en el tema de seguridad y justicia en Michoacán. Seguramente mejorará la coordinación, que le echemos todas las ganas y seguramente habrá resultados pronto.